Mientras en la iglesia no haya, no, escuchen esto, mientras en la iglesia, si en la iglesia no hay liberación, no puede haber, no puede haber ayudamiento, hay gente haciendo liberación, hay gente de que la iglesia está haciendo ayudamiento y creciendo, pero que va creciendo es pura cosa superflua, ¿por qué? La mayoría sí, ¿por qué? Porque están trayéndose, traen campaña, traen cantantes y clógicamente se llena, y otros cantantes, o sea, tienen programado ya el año de actividades para que esté la iglesia siempre llena y llena, pero realmente no están sacando los demonios que están. Están sacando los demonios, la gente enferma, y la gente dice, oh, ayudamiento, ¿cuál ayudamiento? Ni escucho cuarto, como decimos ahí, no, ¿cuál ayudamiento? Nada, lo que hay es puro, es un espectáculo, 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 un partido de fútbol, espectáculo, espectáculo, pero no están así, cuando, o no miren el libro de hechos, el libro de hechos, ahí está, se ve, ahí está al comienzo de la iglesia, gente de otras partes iban ahí donde estaban ellos, ¿por qué? Porque había, había sanación, había liberación, liberaciones, palabras, había todo, paquete completo, el evangelio es completo, el evangelio no solamente habla de salvación, el evangelio se habla de salvación, de liberación, de sanidad, total, total, el evangelio es completico, echa fuera de demonios, o no miran a Jesucristo, cuando Jesús decía, vayan, vayan, predican el evangelio, echa fuera de demonios, salen los enfermos, les da a usted el poder para hacer eso, en mi nombre, que van fuera de demonios, para eso es. Por eso es importante este ministerio hermano, por eso es importante que usted, 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 vea esta información, y usted la pueda usted aplicar a su propia vida, no tiene necesidad de buscar mamía, Rodir Muñoz, no, no, no necesidad, por eso, esto está diseñado para que usted mismo se meta usted con el Señor, ahí está la conferencia, ahí están los libros, ahí está toda la información, usted está en los videos de YouTube, usted mismo se meta con el Señor, y usted puede llegar en el nombre de Jesús, ese demonio es usted, y usted puede liberar a otra gente en el nombre de Jesucristo, a su iglesia, su vecino, familiares, sencillo.